Es raro para la gente, pero de verdad ser etóloga es ser psiquiatra de perros y gatos. O sea, en realidad estudiamos el comportamiento animal. Me parece muy bien. Eso es un etólogo, le estudié el comportamiento animal, pero nos especializamos en diferentes áreas, porque hay diferentes tipos de animales y no podemos abarcar todos. ¿Y cuál es la tuya? Yo me dedico a perros y gatos, especies menores, y por lo tanto, como hacemos los perros y los gatos, las mascotas, se trabaja más la etología clínica, o sea, los problemas de conducta como psiquiatría, porque la gente quiere animales más educados para la casa. Bueno, ¿por qué está con nosotros nuestra invitada en el día de hoy, Carmen Luz? Bueno, porque la verdad es que se habla de cerca de mil denuncias acerca de ataques de perros vagos, y la verdad es que existe preocupación, por cierto, no solo en las autoridades, sino que también en la población, exactamente, respecto a estos ataques. ¿Cómo prevenirlo y de qué manera evitarlo? Se lo contamos en la siguiente nota, y a la vuelta vamos a hablar acerca de los mitos y realidades de los perros peligrosos y las razas peligrosas, por supuesto. Aquí en Mañaneros, aquí está el informe. ¡La Sofía! ¡La Sofía! Gran preocupación existe ante las más de mil denuncias que han existido este año por mordeduras y ataques de perros callejeros. Este año se han registrado seis casos mensuales más de denuncias en comparación a 2011. El problema a esta altura se ha vuelto insostenible, y vecinos de distintas comunas exigen de manera urgente medidas para solucionar el problema y evitar los riesgos. Hay muchos perros acá, en el sector, sobre todo hay un colegio arriba, están los consultorios, están todos los alrededores, hay demasiados perros, y hay muchos niños chicos, están los jardines, acá en Esperanza Aldina también, que eso... Claro, sería bueno no erradicarlos, pero quizás mayor cuidado sobre ellos, ¿no?, que alguien se haga cargo. Que vinieran a verlos, a verlos, para que las autoridades hicieran algo, eso es la verdad, que hagan algo. ¿Es cierto que acá hay muchos perros vagos, muchos perros peligrosos, que hay que tener cuidado? Sí, muchísimo, de hecho igual, es muy peligroso porque hay de esos perros, andan perros sueltos, esos perros que son de raza, muy peligrosos por los niños, además hay muchos perros que están con muchos bichos, aquí hay un colegio cerca, y muchas veces han mordido al niño que transita por este lugar. ¿Es una solución para los vecinos, para el colegio, para los niños, no? Sí, eso deberían dar una solución, como te digo, aquí hay jardines, hay colegios cerca, y los perros, olvídate, andan pero 3, 4, 5, aquí mismo, acá nosotros tenemos que echarlo, porque acá todavía es un negocio y es súper complicado. El peligro lo corren principalmente niños y también las mascotas, quienes no pueden salir a pasear por temor a que estos peligrosos canes puedan atacarlos. Yo también tengo animal y el perro mío está en mi casa. Pero la diferencia es que está en su casa, usted los cuida, usted se preocupa por ello. Sí, sí. Pero los otros perros vagos que están en la calle, así deliberadamente, pueden ser peligrosos para los niños. ¿Por qué los cuidan ahí? Es peligroso para todos, para todos, para ustedes mismos que andan grabando, para aquí, para todos, para todos. ¿Hay muchos perros vagos acá en el sector? Ah, sí, sí, hay muchos perros vagos. ¿Sí? Sí. ¿Son peligrosos, digamos, para el sector? Sí, pues sí, porque el abanico, hay demasiados perros, uno camina y ya no pisa cemento ahí, es pura mugre perro. Y es peligroso, ¿no? Muy peligroso, sí. ¿Para los niños, para los mismos perros de casa también que uno los saca a pasear? ¿La garrapata? La garrapata también. Claro, porque se meten a las casas. Bichos. ¿No? ¿No pavimentos, sí? Sí. Sí, pues, infección. Hace poco, más de un mes en Puente Alto, un pequeño de siete años fue atacado brutalmente por tres perros callejeros, lo que alarmó a la comuna y provocó un llamado de atención a la ciudadanía, a la tenencia responsable de animales. Los perros creo que eran pibos, me estaba con los bailes, me sento así, y yo se lo hace, yo me fui trasladado con él en la ambulancia, en ella con su mente, tenía, y agradaba a mí, tenía. Con que lo agarre el perro grande, no estaríamos contando yo ni el niño. Era como si los perros movieran un paño, el niño ya no reaccionaba a nada. Al final, lo que vamos a sacar por acá, por dentro, y sacamos al niño ahí, y ahí lo vimos todo, y quedamos todos impactados como tenía la cara, era, o sea, ya estoy mal. Yo prefería que lo mataran, porque ya hay muchos casos que los pibos han matado gente, entonces yo prefiero que lo maten. Además de este lamentable caso, en la comuna de Peñalolén, una vecina dio a conocer el triste testimonio de que una mascota perdió su vida tras ser atacada por un perro vago. La impotencia se apoderó de su familia, por lo que añade un antecedente más para que con urgencia se tomen medidas. Hay altos perros vagos, incluso hay perros enfermos que andan por todo, hay a veces perros muertos que andan por ahí. Es peligroso, ¿no? Sí. También pueden transmitir infecciones, bichos, garrapatas. Porque hay altos niños aquí, ¿por qué? Y además también mascotas, que uno las puede sacar libremente a pasear, sino que, porque pueden ser atacados. Sí, pues, si hay uno, hay, por ser yo escuchado en la televisión, que mata, la misma señora que tenía su perro, la mató. ¿Es peligroso que haya tantos perros vagos, digamos, para la seguridad de los niños? Sí, eso, hay muchos perros vagos, mucho peligro ahí en la calle. Yo en mi casa también tengo un perro y tampoco lo puedo sacar a pasear porque se ponen a pelear y, sobre todo, que ando con ella también. Los niños en la calle igual corren peligro también. Un problema considerable, no menor, sobre todo cuando se trata de niños. La seguridad debe primar ante todo y también, por supuesto, un llamado a la revisión y al cuidado de estos animales. Así es, muchos perros andan sueltos y cuando uno va caminando por la calle y se le acerca uno o varios perros, ¿qué hay que hacer? Eso es importante, lo que vamos a aclarar a través de los mitos y realidades con Carmel Luz, que nos va a ayudar a desmitificar. ¿Podemos ir con el primero, por favor, para ir claramente explicándoles a todos ustedes? Ahí está. Si un perro ataca a alguien, hay que tomar el animal por las patas. ¿Eso es mito o es realidad, Carmel Luz? Como tironearlo, me imagino, de las patas, para alejarlo de la persona a la que está atacando. ¿Vamos a hacer algo ahora? A ver, ¿cómo era la pregunta? Perdón, que no tiene ninguna duda. Ahí está. Si un perro ataca a alguien, o sea, tú vas por la calle y ves que hay alguien atacado. Y te pierde un brazo. Hay que tomar el animal de las patas para que él retire la acción. Se siente el desequilibrio o algo así. Se siga mordiendo. ¿Eso es mito o realidad? ¿Mito? Es mito. Es mito. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, tiene algo de mito y algo de realidad. Lo malo, lo complicado, es que la gente tiende a traccionar el perro en sentido contrario a la víctima. Por lo tanto, no sé si la cámara puede enfocar a Bastián, que es un precioso... ¿Cuánto? Bastián. Bastián, un precioso pastor alemán. Si bien Bastián no es una de las típicas razas que la gente le tiene mucho miedo, puede causar el mismo problema o el mismo daño. Cualquier animal puede hacerlo con las mandíbulas que tiene. Y piensa tú que ahora Salfate está aquí. Si Salfate tuviera su brazo, por ejemplo, en la boca de Bastián, ahí, se fijan, y yo traccionara en sentido contrario, lo que haría es desgarrar. Me estáis desgarruchando la mano. Claro, estaría desgarrando el tejido. Ya la lesión que produce con la presión es suficiente. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer cuando uno, por ejemplo, va con un hijo o con una hija y un perro la muerde? ¿Cuál es la manera más lógica y rápida de reaccionar uno como adulto para que el perro suelte a la presa? A ver, lo primero, es súper complicado, porque por lo general no tenemos herramientas para poder soltar el perro en el mundo. No, y uno pierde el control también, porque se asusta, se complica. Porque el perro, ¿qué busca en la mordida? ¿Aprisionarte o sacarte un pedazo? Lo que pasa es que el perro, dependiendo por qué está atacando, es lo que realmente busca. Pero el perro toma la presa y por lo general hace este movimiento que... Te sacude. Claro, te sacude porque desgarra. Ahora lo que nosotros tenemos que tratar, guardar un poco la calma, yo sé que es difícil, pero tratar de mantenerse un lifting. No sé si la cámara muestra este. Aquí tú tomando, mira Salfate, ponte acá atrás mío. Perfecto. Pon tus piernas aquí. Ya, ok. Tú con eso inmovilizas la parte de atrás en este minuto. Y lo tomo como de los cachetitos. Claro, pero haciendo esta tensión hacia atrás, ¿te fijas? Así, así como un caballo. Y ahora tú mueves la cabeza en los sentidos que tú quieras. Así, para allá. Te fijas que es más fácil traccionando. Sí, no pone resistencia. No pone resistencia. Es como que uno lo tira... Pero no le hagas esto, sino que tú tomas esto... Como unas buenas riendas. Pero es que leo un mancito por Carmen Lu. A mí me mordió una vez un perro, me tuvo que subir arriba una reja, me sacó un pedazo. Sí, seguro. Pero si tú tienes a alguien... Imagínate a tu hijo, el brazo metido acá. Lo primero es tratar de guardar la calma y tratar de inmovilizar lo más que yo pueda. Porque se puede decir que es la sección que está debajo de las orejas. Claro. Así, para que haga el menor movimiento y rompa lo menos posible el tejido. Para agarrarlo para atrás, tirarle piedra, tirarle agua, sencillo para nada. Bueno, el tema es que en ese minuto al perro le va a costar mucho soltar. Y por lo tanto hay zonas que son muy sensibles. Por ejemplo, esta zona. ¿Cuál? Esta, de la ingle. La ingle. Es una zona donde tú puedes empezar a presionar para que el perro tiende a soltar. O también hay perros que están tan ensimismados que incluso los testículos toman y no lo sueltan. Ahora, tratar de que el perro logre abrir la boca. En algún minuto va a abrir y ahí yo tirar. Pero los testículos hay que apretarlo, tocarlo. No, apretar la zona para producir dolor. Por lo general un perro que no está tan en negro, digamos, si tú le apretas esta zona de la ingle muy fuerte, va a tirar a devolverse. Y por eso, ojo, si yo... Te va a soltar de ahí. Pero, si yo no tengo sujeta la cabeza, va a redireccionar en ti. Entonces, ojo, que si yo apreto acá, sé que tengo que tener sujeto esto en caso de que se vuelva. Necesitas harto dominio. Oye, vamos a avanzar en los mitos y realidades para que descanse Bastián. Qué bueno. Vamos a ver el siguiente mito de realidad. Atención, porque se habla de agua, de un montón de cosas. Cuando dos perros pelean, hay que tirarles agua fría. Ahí está. Eso es cierto, es mito o realidad. Incluso cuando alguien muerde... Pareciera tener lógica. O cuando un perro se muere un poco guapeo, también se le lanza agua. Pareciera que fuera como una forma súper simple de... Y se separa. De neutralizar una pelea. A ver, eso vendría siendo... Una realidad. En casi una gran mayoría. ¿Qué logra el agua? ¿Por qué el agua los detiene? No es que el agua en sí los detenga. Muchas veces tú puedes decir, pongamos agua y principalmente cuando ya está atacando, el ahogar a un perro, el meter manguera, muchas veces el agua les molesta. Y en algunos perros muy sensibles al agua, también pueden tener una buena reacción. O sea, una buena reacción, digamos, arrancando. El tema es que no todos los perros solamente por tirarles agua les va a causar algo. Pero sí, si tienes una manguera a mano y está atacando, y pones la manguera aquí, el perro va a tener que abrir la boca en algún minuto para poder respirar. Y eso es lo que te ayuda, no el solo hecho de tirar el agua. Pero si tú, por ejemplo, vas a pasear al parque a tu perro, mucha gente que tiene mascotas, incluso en vez de hijos, que dedican su energía a eso, ¿no? Y tu perrito lo estás paseando con cadena, todo bien, viene otro perro más grande y lo muerde. Y le empieza a atacar en un lugar público. ¿Qué hace uno para proteger a su mascota, a su animal? Bueno, es bien complejo lo que te decía. En el minuto uno puede dar muchas recetas, y el minuto es muy distinto a la teoría. Pero lo que te decía, principalmente esperar a que el perro pueda abrir la boca para sacar la presa, lo que sea, humano, animal, lo que sea. Tú puedes salvarlo de ahí, María. Obviamente el dolor, y inefectiblemente hay gente que pega patados. Bueno, lamentablemente la presión, la ejerción de dolor en ese minuto, a veces hace que el perro suelte. Pero lo principal que tienen todos los ataques en común es que hay que esperar a que abra la boca para soltar la presa. Y el tema del agua, si tengo una manguera a mano que llegue hasta ahí, sí pueden, en el hocico aquí, pero directo. Cosa que el perro tenga que abrir, cuando tú por la nariz tenga que abrir la boca para poder soltar. Tenemos más mitos y realidades, estamos hablando de los perros vagos, los ataques y cómo saber reaccionar. Si te encuentras con un perro callejero, hay que evitar mirarlo a los ojos. Claro, del contacto viso, el famoso contacto viso que le llaman, como que el perro lo ve, dicen la gran mayoría, que es como desafiante. Así como a él, ¿quién tiene más la boca? Y siempre como que te han dicho, evita, mirá, del fin, mirá para otro lado, hazte el loco. Pero parece como ridículo, ¿no? Es un poco ridículo. Mirá, es como que si ves, es un poco, ¿tú crees que es mucho? O es ridículo, literalmente. No voy a saber frente al peligro, uno se compra todas las pesquillas. Igual se alfa de comprar, entonces, ¿tú te la compras? No, lo que yo hago es decir, San Roque, San Roque, que este perrito no me toque. ¡Ah, muy bien! San Roque, San Roque, pero eso no es ridículo. ¿Es que San Roque es el santo de los perros? A mí me suena mi abuelita. Ya, pero lo podemos mirar a los ojos al perro callejero, o al perro propio, no tengo idea. Pero al perro callejero, que no sabemos cuáles son sus intenciones, ¿es mito o es realidad que no se le puede mirar a los ojos? ¡No! ¡Pero cómo! ¿Por qué? ¡Qué tramposa! ¡Nos hiciste caer! Porque uno establece una relación con el animal, al parecer, con eso, y ahí viene toda una serie de cálculos, ¿no? Lo que pasa es que no es tan ridículo. Si ustedes lo piensan, en las personas pasa igual. Cuando tú quieres desafiar de un hombre a otro hombre, ¿qué es lo primero que hace? Exacto. Dejar la ciudad, ¿no? Y mirar, y mirar, fijo, desafiando. Ese lenguaje es igual en todos los animales. Y en otro animal, por ejemplo, como un perro, otra especie, también funciona así. El mirarlo a los ojos es un desafío de dominancia, sobre todo los animales que están atacando por dominancia, es un desafío mirarlo a los ojos. Pero basta que te digan no lo mires para que uno va y lo mira. Claro, entonces por eso es importante, yo quiero decirle a la gente en la casa, a los niños, ¿cómo se tienen que poner si un perro les está gruñendo para que no se les tire encima? Lo primero es mirar hacia el lado. Si el perro lo tengo acá, yo miro hacia el lado contrario y hacia abajo. Nunca mirarlo a los ojos, nunca ponerme de frente, ponerme de lado. Mirar hacia abajo y los brazos, niño, o los brazos de la gente, pegarlo al cuerpo, ¿ya? Porque la gente tiende a hacer esto, ¡ah! Y eso estimula que el perro salte, instinto de presa. Salir corriendo tampoco, eso... Perfecto. Y no mirarlo a los ojos. No es que ofrecerle nada. No, y moverse muy despacio, en sentido contrario al animal, sin mirarlo a los ojos. Porque es una actitud como de rendición, es como si... Sumisión se llama. Que tengo miedo, así que me voy a ir y... ¿Significa entonces que el perro solo te va a atacar si es que tú haces todas las cosas que acabas de decir que no hay que hacer? O sea, si tú vas caminando tranquilamente, miras para el lado, ponen las manos acá, el perro sí o sí no te va a atacar. Debería disminuir su agresividad y... Su cólera, claro. Claro, su cólera. ¿Por qué? Porque debería. Porque si tú tienes... Es complicado, pero a grandes rasgos. Si tú tienes un animal que está atacando por miedo, si tú lo miras directo a los ojos, cuando tú haces así no sé si han visto los perros chicos que van y vienen. Como que, bueno, bueno, te van a morder y se van para atrás. Ya. Si tú lo miras a los ojos a un perro que está haciendo eso por miedo, lo más probable es que él retroceda. Ok. Porque lo desafiaste. Pero en la mayoría de los casos, y como no sabemos por qué está atacando, nos vamos a la segura que no es un ataque... Si es un ataque ofensivo por dominancia, el perro, si tú lo miras a los ojos, vas a hacer que se lance. Y no salir arrancando nunca. No, nunca, porfa, a la gente en la casa, nunca salir arrancando, nunca salir corriendo. Te refuerzo. Ahora Salfate va a terminar... Pero el perro podría terminar siendo traicionero. Oye, de hecho, sin ir más lejos, eso de las miradas, por ejemplo, a veces que mis perros siempre están pendiendo que estoy comiendo, a eso estoy con un tecito, y yo les hago así para darle para que se den cuenta que lo que estoy tomando no le interesa, y hacen así. Así como que no le interesan, miran para todos lados. Es como que el rechazo, así como, no, no me interesa nada. Es que el lenguaje... ¡Ah! ¡La galleta! Ahí abajo. El lenguaje gestual en el perro es muy importante, es muy importante porque... Es terrible, pillo. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Dale una, porfa. A ver, Salfate, mira. Salfate... ¿Y la mano? ¿La mano o la galleta? No, pero ¿por qué? La Mayra está... Pero Mayra está... Salfate estuvo todo el rato con el perro así, y jugando, y... Y moviendo, pero eso no tiene un control del perro. Entonces es importante que si tú tienes un perro con corredor... No, no necesariamente cortito, pero tengas siempre cuidado de poder controlarlo. De una forma de que si él llega hasta la galleta, yo tenga un largo para bajarlo. Perfecto. ¿Y la distancia ideal entre uno y el perro al ladito es como un metro? Una cosa así. A ver, para sacarlo a pasear a la gente le gusta mucho el junto, que es tener el perro aquí. Perfecto, al ladito. Pero eso no es tan bueno para el paseo del perro. Porque el perro necesita elfatear, necesita disfrutarlo. Entonces, ¿qué hacer para manejar bien tu perro? Darle correa y enseñarles la orden del libre. Libre, y tú le das tiempo para que corra, el fatea, todo con la correa en tu radio. Pero si tú vas al junto, ya en la calle, le pones la goma en el junto, y él camina a tu lado. Pero dejarle también... Oye, otra cosa que es típica que nos decían cuando chica, que parecía el de mirar al ojo, que yo lo encontraba ridículo, tú nos acabas de decir que es cierto, es que el perro huele cuando tú estás nervioso. El perro se da cuenta que tú le tienes miedo, así que no le tengas miedo. Con las hormonas que se quita el cuerpo. Y como si eso fuera evitable, porque uno cuando se... Mayra, te quiero decir que son perros, no ratones, así que no tenés que subir. Mayra, espérate, espérate, a ti se dan miedo los perros, Mayra, sí. ¿Sí? A mí también. Y una actitud, no, a mí también, a mí también me da miedo. Y vamos, a propósito de lo mismo, vamos con el siguiente mito realidad del ataque de los perros. Yo no. Vamos con la pregunta, por favor. A ver, si un perro te ataca, es mejor hacerte el muerto. ¡Vaya, vamos! ¡Play death, play death! Ya. No, pero tú dijiste que no había que tirarse al piso. ¿Yo dije eso? No, pero tú dijiste que no había que tirarse al piso. ¿Lo dije? ¿Te lo dijo alguien más? Eso te lo dijo otra persona. Te lo puse. No, pero tú dijiste que tenía que tirarse al lado, con las manos recogidas. Muy bien. Vamos con la pregunta. A ver, no, por favor. Pero no nos dices. Vamos con la pregunta. El siguiente mito dice que si un perro te ataca, es mejor hacerte el muerto. O sea, yo entiendo por eso, tirarse al solo y quedarse quieto. Podría hacer el justo técnico, por favor, saltate. ¿Quién se ofrece? ¿Quién se ofrece? ¿Quién se ofrece? El perro. ¿Quién se ofrece? ¿Con el perro encima? No, no, no. Te va a chupar si se va a poner contento. Porque cuando uno se pone a la altura del perro, el perro ya agarra un nivel de confianza distinto. Sí, distinto totalmente. Entonces se ve el perro y hago así, y esta boca aquí. Mira, te está mirando. Mira, va para allá. Déjalo que vaya. ¿Y todo por la misma puerta? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Estaba preocupado el perro. No, si no me morí nada. No me morí. Bueno, será que me vaya a hacer algo raro a ese perro? Por favor. Oye, pero el mito o realidad es que es bueno hacerse. A lo mejor no hizo bien la Jenny. Bueno, la Jenny, sí, el trabajo estuvo bien hecho. Estuvo ahí bien tirado en el suelo, pero bien actuado. ¿Pero qué creen ustedes? El perro le aprieta como una curiosidad. No, Jenny, no. Cuando uno se acuesta, en vez de evitarte, el perro se acerca así como que le llama la atención. Más bien, como dice, se puso a una altura. Ah, se va a acercar. ¿Estamos hablando de un perro que está atacando? Claro. Como que se vino más encima mío. Por eso, volvamos a la origen. Pero perdona. ¿Es bueno hacerse el muerto mito o realidad? Todo parece indicar que no. Mito, 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 mito. Pero después también, aparte de responder este mito o realidad, yo te dije, el perro puede llegar a tradicional no siendo uno el amo o siendo uno el amo. ¿A qué te refieres tú con tradicional? O sea, porque en el caso de esto, de hacerse el muerto en el piso, el perro puede acercarse y a lo mejor tú pensás que está todo ok, pero de repente tú, un pequeño movimiento puede hacer que el perro, y yo lo he visto, el perro puede atacar. A ver, el tema de los movimientos rápidos, eso es importante también que lo sepa la gente. Lo altera, ¿no? Igual que las personas. Si yo voy y te hago así, tú te vas a hacer esto. Y en el caso del perro, algunos perros que reaccionan. De hecho, me quedé quieto. Y yo, mi idioma, por favor. Felipe, 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 coqueto. Ya. Entonces. Doctora, ¿viste en realidad que conviene en el ataque de un perro hacerse el muerto y tirado? O sea, viene con el... Y uno se tira. Eso es... Yo voy a pedir el pensión que es mala idea, ¿no? Un mito. Ay, qué bueno que lo dijo. Se va a acabar de responder la pregunta. Claro. Lo mejor es el estado de indiferencia, como usted decía. Que no te pesco y me voy tranquilo porque tú mandas. Salfate dijo algo muy cierto, que cuando yo me agacho, yo me agacho, es distinto lo que el perro ve de mí a la altura de él que lo que él ve de mí en esta altura. Ve otras proporciones. Otras proporciones y también otra comunicación, otros mensajes. Si me están guapiando, me agacho. Ve a otro nivel. No, 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 porque de partida tú vas a bajar indefensa la zona de la cara, que es muy importante, la zona del cuello que también es muy importante en ataques más fuertes. Por lo tanto, siempre mantenerse en altura, mantener los brazos pegados al cuerpo y lo que hablábamos de la visión hacia el lado. Porque puedes correr más riesgo en el suelo. Puede ser, ¿a qué se refiere mucha gente? Dice, al hacerse el muerto, no es hacerse el muerto, sino que mantenerse quieto para no estimular al armar la sangre. Es como jugar al... Congelado. Al congelado. Al congelado. Se acabó acá. Aquí no hay nada más que hacer. Yo no estoy diciendo nada, no vengo a amenazarte, ni quiero nada contigo. Y sin embargo, te respeto y por eso no te miro y me voy despacito. Claro, despacito. Hay una cosa que se llama zona crítica, que es la zona donde el animal tolera. Dependiendo del tipo de animal y cuán sensible es, si es muy amplia o muy reducida. En los animales más agresivos, más sensibles, la zona es muy amplia, por lo tanto, tú apenas entras en su territorio o en su zona... Está invadiando. ...empieza a tener reacciones como gruñir. Y eso quiere decir que te está avisando que tienes que tener sentido contrario. ¿Y esa cantidad de metros cuántos son más o menos...? Depende del perro. Pero lo más... Pero él te va... Es que es súper variable, pero él te va a avisar con gruñidos o con su lenguaje gestual y eso ya te avisa que tú tienes que llegar hasta ahí nomás, fijarte e irte. No, no hagas mi perro. Pero los perros, por lo que le dices, es que cuando tú te estás acercando, o sea, cuando tú vayas a ese radio, el perro lo que siempre tiende es como a hacer así. O sea, si yo me acercara, el perro hace como... Como que... Porque si el perro te hace así, y veía la mirada, está adoptando la cosa de su risa. Pero nosotros lo vimos... Nosotros lo vimos... Repítelo, Juanjo. ¿Cómo es el perro? No, pero si es como... Te acercas a mi perro así. Claro, es así. Pero si es cierto, pero nosotros vimos la otra vez, porque solo... El perro, y Salfate mostró el video, el perro estaba haciendo así, el tipo se le acerca, el perro hace así... Como que era una vergüenza. Y de repente el perro... Se le tiró encima y lo mordió. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Bueno, pero... A ver, el tema ese... Pasado en el límite, pero... El lenguaje corporal, no ves... No ves la tensión de los músculos. Por ejemplo, es distinto que un perro haga así, que es como sumiso, que se va encogiendo a un perro que está tenso y te hace así. Y eso quiere decir, claro, yo estoy haciendo así, pero... Pero está tenso, es como cuando pelean los gatos, que se ponen las caras por el lado así, pero están... Pero tú los ves tenso, es cosa de leer todo el lenguaje. No puedes ver solamente la cara, sino que todo el cuerpo. Por lo tanto, dicho un buen chileno, preguntando a un buen chileno, para los cobardes, que me incluyo sobre todo, los perros callejeros que tenemos pavor, ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando uno ve cerca, o relativamente cerca, un perro callejero? Cruzar la calle. De volverse a Precue, cruzar la calle... No, pasar con seguridad. Pasar con seguridad. Pasar con seguridad, pero no desafiando. Pero no desafiando. ¿Qué pasa? Como yo no conozco bien el perro, y hay mucha gente que tiene casitas para los perros, con agua, con comida, y algunos animales los toman como territorio, quizás yo puedo no necesariamente arrancar, porque si yo también me pongo nervioso, el perro lo percibe. Entonces pasar con seguridad, pero a una distancia prudente, que veo que el perro no está arrancando. Sin contacto visual, ni interesarme en el perro. Eso es muy difícil, porque cuando uno tiene... Yo tengo 10 nervios, en este momento yo tengo nervios, y están con correas, y yo... Y no son perros callejeros. Y no son perros callejeros, pero también reproducen... Oye, estamos de vuelta, y para partir, antes de ir al mito, quiero partir con esto. El perro que tiene Salfate, se llama, el sitio para que usted lo vea, www.vulterrierchile.cl. Ahí le van a explicar cómo este animal puede ser bien domesticado, cuáles son los mitos, las verdades y las realidades de este hermoso animal que tiene Salfate. Y también la Magdalena, que miren por favor, yo quiero felicitarle a ella, porque ahora está al lado de un perrito, excelente Magdalena. También quiero decir, el ovejero guion alemán.cl, también están todos los mitos y realidades de esta raza de perros. ¿Qué pasó? Así que, ya lo saben. Oye, es fantástico Magdalena, te pasaste. Oye, dejamos un mito planteado, antes de ir a la pausa, Carmen Lu, aquí está la cámara. Adelante, por favor. Repitamos cuál es el mito que vamos a reconocer ahora. O realidad. Jamás hay que correr frente a un perro callejero. Mito o realidad. Jamás, jamás. Eso es. Realidad. O sea, todo lo que ves es real. Llamas la atención absolutamente del perro, ¿no? Es lo que hemos estado hablando todo el rato. O sea, correr es una forma de estimular el instinto de presa en el perro. Por lo tanto, vamos a estimular a cualquier perro, no solamente un perro callejero, a cualquier perro a que corra detrás de nosotros. Y si el perro tiene algún instinto de presa más exacerbado, puede que llegue a morder. Y es interesante, porque la mayoría de la gente cree que los perros que más muerden son estas razas como el Bull Terrier, el que tiene ese alfate, o las razas peligrosas. Y, ¡ah! Se le dio vuelta, sería todo. Es fantástico con las galletas. Es fantástico. Pero la verdad es que, por ejemplo, hicimos un estudio para tipificar las mordeduras con el Ministerio de Salud, hace un par de años con la Universidad Mayor, donde trabajo. Hicimos un estudio a nivel nacional y nos dimos cuenta que el mayor número de mordeduras se producen en la calle. Y, ¿sabes qué? Los perros callejeros, que no es lo mismo que el perro vagabundo, el perro callejero tiene dueño y la gente lo suelta en el día y lo recupera en la noche. No es lo mismo que el perro vagabundo o vago, que es el perro que no tiene dueño y anda en la calle. El perro callejero es el que más muerde. Porque el perro que está en la calle no sabe relacionarse muy bien con el entorno y muerde y después vuelve a la casa. En cambio, el perro vago ya sabe manejarse. Así que, por lo tanto, mucho cuidado con los perros que están en la calle y la gente que tenga más responsabilidad. Uno puede medicar a sus perros con terapia. Por ejemplo, me comentabas que les dan flores de Bach, terapia acupuntura, terapia olímpica. La terapia complementaria está súper desarrollada hoy en día. Las flores de Bach, la aromaterapia, la acupuntura, funcionan bastante bien. Ahora es importante saber también que en problemas de conducta, cuando hay pacientes que son patológicamente agresivos, por ejemplo, tienen alguna patología conductual importante de una causa orgánica, ahí ya tenemos que, además de complementar con flores, sí ya dar psicotrópicos o medicina más tradicional. Y en general, los perros se parecen a esos huevos. Se parecen a su huevo. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Mariela.